No me puedo concentrar No me puedo concentrar El trago más amargo de la copa de amor Este que tiene 23 de octubre Si es verdad que el 23 de octubre ya estaba aquí El trago más amargo Tráiganme otro whisky pero a la madre hermano Tráiganme whisky a la barra Tráiganme otro hermano por favor Quiero una cicuta Con ácido sulfúrico En las rocas Listo 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 Listo